Muy buenas, Deathpix en el aparato, estamos en un nuevo vídeo y hoy, aunque, bueno, por el título probablemente hayáis entrado diciendo Wow, que mierda es esto, vamos a explicar las cosas Es un vídeo que quería hacer dándonos opinión, aunque de repente Todo el mundo, porque estoy regrabando, ya lo había grabado esto y en el rato que, dos horas que han pasado desde que estaba montando esto No me ha gustado como había quedado lo que había hablado y tal, todo el mundo ha subido vídeos sobre lo mismo Pero yo también quiero dar mi opinión, quiero aportar mi granito arena y teniendo en cuenta que nunca he metido muchos vídeos de estos de opinión viral Pues vamos a, vamos a ver qué pasa, vamos a, vamos a meternos y vamos a aportar mi opinión al asunto Bueno, el caso es que ahora se ven muchos vídeos tipo, me metí en no sé cuánto y pasó esto, me metí en no sé cuánto y pasó aquello Pues de eso, de eso vamos, de eso vamos a hablar en este vídeo, mis queridos compañeros Bueno, voy a pegarme la, voy a pegarme más al micro para que me oigáis un poco mejor Y voy a ponerme la cámara aquí en la esquina porque de fondo vais a estar viendo un gameplay mientras yo hablo Porque me parece que eso, de otra manera, más gente tenía que verme a mí simplemente moviendo a boca Creo que si tenéis un gameplay de fondo, pues a lo mejor os podéis concentrar más o a lo mejor no Pero bueno, lo importante ahora mismo es que me escuchéis a mí Pues bien, para empezar un poco a hablaros de lo que quiero hablaros Creo que es mejor que os introduzca según mi experiencia, lo que yo creo Y es que creo que ahora mismo hay tres maneras de crecer en Youtube o de ser grande en Youtube Bueno, si digo de ser grande ya son cuatro, ¿vale? Vamos a poner que hay tres maneras de crecer ahora mismo, le he dado una tecla, no sé por qué La primera es tener suerte Hay gente que es cierto que ha tenido suerte, le han venido bien la gente y ha compartido la gente que tenía que compartir Ha tenido suerte, ¿vale? O sea, ha encontrado algún Youtuber grande en su canal, le ha gustado Vale, pam, suerte Aparte de obviamente, todo esto, ¿vale? Lo tengo que decir diciendo que hay que hacer un contenido con algo de calidad O por lo menos con calidad para lo que es el público Lo que es la calidad, la verdad es que habría que hablarlo en otro debate Porque yo no sabría decir si es lo que al público le gusta o realmente lo que se ve calidad desde un punto de vista intelectual Vale, pero eso totalmente aparte Tenemos la suerte Como segundo punto, tenemos el conocer a alguien más grande que tú Y aquí, pues, puede ser de dos maneras Puede ser un cerdo o puede ser de manera totalmente normal Conocer a alguien más grande, es tu amigo, a lo mejor de antes de Youtube O a lo mejor lo has conocido durante tus aventuras haciendo vídeo El caso es que no le chupas la polla, simplemente es tu amigo y de vez en cuando os divertís juntos Hacéis vídeos juntos y acaba saliendo, pues, que tú, pues, obviamente recibes parte del público de ese amigo tuyo Porque caes bien allí o porque lo que sea Y luego está la manera cerda de, pues, vamos a ver que hay casos de colaboraciones pagadas para crecer Pero bueno, esto es Youtube, es una plataforma más Y cada vez es más seria, por decirlo de una manera Aunque no es seria en lo que viene siendo la creación de contenido Pero vale, es una manera más de hacer negocios Y luego está lo que se conoce como clickbait Ahora bien, ¿por qué quiero hablar de clickbait? Yo tengo una opinión sobre el clickbait Y es que creo que se habla muy mal, sobre todo en España De lo que viene siendo clickbait ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Realmente yo opino, yo opino que que en un vídeo ponga Esta mujer se cayó y se reventó la cabeza Hay gente que lo consideraría clickbait, ¿vale? Pero no entiendo por qué habría de considerarse así Cuando si en el vídeo aparece eso Vale, sí, es un título que está bien puesto Es la parte más atractiva del vídeo Pero eso ocurre en el vídeo No te están poniendo un título engañoso Porque la gente confunde mucho con títulos engañosos El clickbait Eso pasa, está ocurriendo en el vídeo Y realmente es una técnica que incluso Youtube te da cursos Y te da herramientas Para que tú uses bien los metadatos Esos son los metadatos Youtube Son los títulos, las etiquetas, las miniaturas Y tú tienes que saber usarlo dentro de la legalidad Luego está el tema de poner tetas y cosas así en miniaturas Que se supone que está prohibido dentro de las normas de Youtube Pero Youtube pasa un poco del asunto, en fin Pero dentro de lo que viene siendo la... Dentro de las normas de Youtube No tiene ningún delito poner eso Eso es lo que yo considero un clickbait bueno Es necesario para crecer en Youtube Si no conoces a nadie o si no tienes suerte Te tienes que abrir pasos así Y en Youtube España lo que iba a decir Se ve algo mal Porque en mi opinión Y me duele decir esto Porque sigo mucho de los Youtubers A los que puedo estar refiriéndome con eso Y llevo siguiéndonos muchos años Y me parece gente muy guay En mi opinión La mayoría de gente que se está quejando de esto Que no ha sido influenciada Es decir, que ha salido de sí mismos Es porque están viendo que esta gente Que puede ser más talentosa que ellos O que es un contenido nuevo que se está imponiendo Los gustos cambian No puedes pretender que tu contenido siempre vaya Es renovarse o morir Eso es un leva que en la televisión Siempre se ha visto No entiendo por qué en Youtube Porque si es una plataforma más nueva No va a ser así El caso es que En mi opinión se quejan un poco Porque ven que les están comiendo terreno Youtubers nuevos Que no tienen nada de malo que crezcan Youtubers nuevos Que se están abriendo paso Y están generando más dinero Más ingresos Y puede que incluso mejor contenido que ellos Porque vamos a ser sinceros Si yo subiese gameplays Bajo el nombre de Gameplay Binding of Isaac Número 3 No creo que nadie empezase a seguirme Si fuese Alex el capo Por poner un algo Sí Porque él ya tiene su audiencia crecida Pero nadie te empieza a seguir Realmente casi nadie A ver Algunas personas sí No porque lo ven Y me ha gustado como comentas dentro Pero Hay dos partes Para conseguir Audiencia Y una es que tú sepas traer la audiencia Y la segunda es que sepas retenerla Y aquí Aquí ya es donde entra El clickbait malo ¿A qué me estoy refiriendo? Estás trayendo audiencia Con una mentira Entre comillas Y no deberías Poder retenerla El problema Es que la audiencia De YouTube media Es muy inmadura Y que con cualquier cosa Se les puede tener contento Etcétera El de Fallagor 03 No sé si probablemente Muchos sepáis quién es Pero cuando veo Un vídeo con el título Salí a la calle A cazar Pokémon Porque está pasando mucho Con Pokémon GO Pero con cualquier cosa Y pasó eso ¿Tú lo ves? Y realmente no pasó nada Y si además Aplicamos un poco de lógica Al asunto Y pensamos Yo realmente Si voy por la calle Y veo por ejemplo Y estoy grabando Y veo por ejemplo Una señora mayor Que saca un cañón Nuclear gigante Se desnuda Empieza a correr Gritando Mientras dispara al aire Pues yo pondría en el título Salgo a la calle Y me encuentro una señora Que se desnuda Con un cañón nuclear gigante Gritando Porque yo creo Que eso atraería Mucha más audiencia Que poner Salgo a la calle Y pasa esto Entonces El hecho de poner Salgo a la calle Y pasa esto En mi opinión Y por todos los que he visto Es que realmente No pasa nada interesante Y ya no sabes Cómo atraer audiencia A tu canal Y aquí es donde entramos A otro punto Que quería comentar Y es que esta gente Yo creo que ya hace Vídeos Solo por dinero Está aquí por el dinero Exclusivamente Puede que algo se diviertan Pero si no ganas En el dinero que ganan No lo harían Con la misma gana En algún momento Por supuesto Tendrían ilusión En hacer esto Pero ya no La han perdido Por suerte No mucha gente Hace esto Pero la gente que lo hace Si tiene mucha repercusión En YouTube España Sobre todo ahora No me estoy refiriendo A ningún YouTuber en general Pero vosotros probablemente Sepáis a quienes me estoy refiriendo Porque os hayáis cruzado Con estos vídeos En las páginas de Hot Y de Las páginas De la tendencia de YouTube Pero esta gente Eso lo hace por dinero Y no me malinterpretéis Todo el mundo Cuando digo todo el mundo Bueno a lo mejor Una persona con 5 suscriptores no Pero todo el mundo Quitando los de más pequeños Están aquí por dinero Pero están los que están por dinero Y estamos los que estamos por dinero Entre otras cosas Aclaro El mundo ¿Vale? Y esto Es verdad Esto es hora de que Bueno pues Si sois más jóvenes Y todavía no Esto tenéis que asumirlo El mundo funciona con dinero Si tenéis dinero Podéis hacer cosas Básicamente Hay pocas cosas que podéis hacer sin dinero Y el mundo funciona así Ahora Una cosa es que yo vaya desesperadamente por dinero Sin importarme Como lo consiga Y otra cosa es Pues el hecho de divertirte Y además sacar dinero Porque yo haciendo esto me divierto Y si no ganas el dinero Bueno llevo haciéndolo poco tiempo Suficiente Como para que no me haya dado tiempo A cambiar mucho mi forma de ser Y yo llevo ganando dinero con esto En pocos meses No dinero para vivir Un dinerito Que me da para ir tirando O sea para yo mis cosas y tal Y para algún capricho Bueno realmente capricho No me he dado ninguno Ha sido todo para mejorar el PC Y para hacer viajes para conoceros y tal Eventos Pero Se gana dinero O sea es un más Ya es un plus de YouTube Cuando yo hago vídeos Quiero que tengan visitas Obviamente yo hago mi vídeo Me lo paso muy bien Y ahora cuando acabo el vídeo Razono Que partes puedo destacar de este vídeo Para poner el título Que podría atraer más a la gente Pero no estoy haciendo clickbait Por eso Simplemente intento que mi vídeo Se posicione mejor Porque Seamos sinceros Casi todo el mundo Ya no voy a decir todo el mundo Pero quiera audiencia Cuando hace algo Quiere que la gente lo vea Quiere compartirlo Y cuanta más gente mejor Es cierto que entre esa audiencia Se filtra mucha audiencia tóxica Pero cuanta más audiencia mejor Al menos en mi opinión A mi me gusta mucho Recibir vuestro feedback Y vuestros comentarios Y vuestras cosas Y cuantos más se hay mejor Va hasta ahora Hasta el día de hoy He leído todos los comentarios Que me han llegado a mi cuenta Otra cosa es que lo responda Porque se han repetido O porque no tenga tiempo Para responderlo Pero he leído todos Y cada uno de los comentarios Mensajes y tweets Que me han llegado Hasta el día de hoy Sin faltar ninguno Porque me gusta Que venga gente Y ya con eso además Gana un dinero Es como cuando la gente Se queda de los anuncios Que eso también es otro Que me lo dice Que me vino un chaval El otro día Y me dice ¿Te quejaste de anuncios? Que yo nunca me he quejado de eso Me quejaba de los youtubers Que decían que no querían ganar dinero Y que mentían Y luego se metían la publicidad Hasta el Por todos lados Cuando O sea Tú Es inevitable Que tú quieras ganar algo de dinero Pero Hay ciertos límites Morales En mi opinión Que cada uno ya Pues lo respeta o no lo respeta Pero No te puedes pasar Con ciertas cosas Hay que tener mucho O sea Hay que tener mucha cara Para engañar a la gente Con ciertas cosas Y aunque yo no esté en desacuerdo Con el clickbait En su mayor parte Si que desapruebo mucho Este clickbait tan engañoso Tan en el aire Como diría yo ¿No? Clickbait que está en el aire Es como No sé cuánto No sé cuánto Y pasó esto O No sé cuánto Le envidia Es el típico clickbait Y lo anunció a internet ¿No? El feo ese de Los dermatólogos Le envidian por estos sencillos trucos Para tal, tal, tal Tú entras Es cualquier mierda Que te puedes encontrar En cualquier lado O compra este producto Pues Y por ejemplo Vídeos típicos Mi nueva novia Interrogación Y tú dices Interrogación Pues obviamente no lo va a ser Porque si no lo afirmarías Cuando pones algo en duda Es que no ocurre Y no quieres decir Que ha pasado Realmente no nos están mintiendo ¿Vale? Es cierto que Teóricamente no nos están mintiendo Porque no nos han afirmado Que pase eso Pero nos están dando a entender Que pasa algo Que no pasó Es como Salgo a la calle Y no te imaginas lo que pasó Pisé una mierda No es nada del otro mundo Hay mucha gente que sale a la calle Y pisa una mierda De hecho Una persona no verías un vídeo en YouTube Que pisa dando una mierda Porque no es nada tan poco espectacular Y lo que más me molesta Es que se nota también Porque esta gente va a por dinero Y no a por crecer Pues son gente de 1, 2 y 3 millones de suscriptores Que con los vídeos que hacen normalmente Sin tener que recurrir a esta estrategia Tienen para vivir y bien Ya es hora de que nos quitemos eso de No, en YouTube no se puede vivir Con los anuncios que esa gente pone en sus vídeos De 10 minutos y un segundo Que se te cuelan 6 anuncios en 10 minutos Esa gente vive Y vive bien Y os lo digo por lo que yo veo de mis vídeos Que son de 30 a 40 minutos Y tienen 5 anuncios Y viven muy bien ¿Vale? Echando cuentas Muy, muy bien Y les peguen sus vídeos y viven muy bien Pero yo entiendo que Hay personas a las que el dinero les pierde Pero no me parece bien Que teniendo un audience tan grande Tengas que recurrir a O sea Entiendo que quieras poner La partida más épica de No sé cuántos en la vida De no sé qué Y la gente va a entrar Y lo va a ver Y si es una partida muy buena A lo mejor no es la más épica Pero si es muy buena Pues mira, bien Además es tu audiencia Y la gente pues Está acostumbrada a ese tipo de contenido Pero cuando dice Es que No sé Yo creo que ya me he explicado bien Y no quiero tampoco alargar más El vídeo de lo que debería ser Así que De todas formas lo voy a dejar aquí Y os animo a que en los comentarios Me dejéis Lo que opináis de esto Porque es un tema Muy abierto a debate Y me molesta también Otra cosa más Que me molesta a muchos youtubers Que hacen temas abiertos a debate Y cortan los comentarios Lo cual es una estupidez Porque a mí me encanta De compartir con vosotros Me encanta escuchar vuestra opinión Bueno, leerla en este caso Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Un comentario Si tenéis algo que decir Sobre el vídeo Y un like si os ha gustado Y un dislike si no Pero por favor Argumentad Argumentad Si no os ha gustado Ya sé que este vídeo Probablemente tenga más repercusión De lo normal Por el título Lo comprendo perfectamente Probablemente más de uno Me dejó un dislike Por el clickbait Feo que me he marcado Pero bueno Me lo merezco Pero quería dejar clara mi opinión Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Deadpixel Cierro